Bienvenidos a Kilómetro Cero Lados Magazine en el Sonorama de Aranda. ¿Qué tal, Airo, el concierto? Pues muy bien, muy bien, porque esperábamos que iba a haber poca gente al ser domingo, doce y media de la mañana, tres días de festival, la gente reventada, y la verdad es que ha sido una grata sorpresa, porque ha empezado a venir gente, y nos hemos sentido muy a gusto, muy bien, y bueno, yo creo que bien. Y de momento, a nivel de tapas, música, alcohol, pues sobresaliente. Y estáis esta noche en el festival, ¿qué nos hace ilusión ver aquí? Pues la verdad es que hoy sí nos quedaremos, yo llegué el jueves, la verdad es que solo vi a hacer el museo, hemos estado todos muy tranquilitos, y hoy, no sé, nos han dicho que hay unos grupos. Queremos ver a Teenage Fan Club esta noche, ¿no? Seguro. También ya han dicho que hay un grupo. La Pido, Anoche, Los Supertubos. ¿Ha sido un nombre para hacer un poco gratis, o hay alguna política detrás del nombre del grupo? Bueno, eso fue el Robert, un coleguita, que tiene un grupo que se llama Los Fiambres, el cantante de Los Fiambres, que es puro rock and roll, y un día nos dijo, yo quiero ser un ultra zorrito, y justo en esa época estábamos pensando, qué nombre poner al grupo, y dijimos, hostia, ultra zorras, nos dio la idea. Vean, pero vamos, que es puro cachondeo, que tampoco hay gente que se lo toma en serio, se ofende y tal, pero vamos, es pura ironía. Son ultra zorras porque son ultra zorras, entonces, a partir de ahí, ponga crítica, y como todos son ultra zorros, pues poco hay que decir. ¿Qué habéis sentido esta mañana en el concierto, en la plaza, en las bodegas? Que prácticamente somos las mejores, no tenemos rival, es lo único que merece la pena en el Sonorama, todo es una mierda menos ultra zorras. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo, y voy a pedir a Ana, porque ha llegado un poco tarde, que despide con un saludo a Lados y a Sonorama. Somos ultra zorras, bueno, me reitero en la afirmación anterior, es decir, somos las mejores. Gracias. Gracias. Gracias.